En este sentido, debo resaltar lo siguiente. La labor del enfermero y de la enfermera en el desarrollo del cuidado integral en la persona familia y comunidad abarca todas las etapas de la vida dando énfasis a los grupos más vulnerables. Y creo que en los obligos existen grupos vulnerables. Resalta la labor de proyección social de los estudiantes y docentes. Yo no creo que no puede haber salud si no hay prevención social. A través de las asignaturas del eje comunitario y de los proyectos de investigación, se involucran con la comunidad, conjuntamente con los pobladores. En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Carrera de Enfermería, viene trabajando en el marco de una visión de desarrollo y avance en torno al concepto de calidad, que es uno de los ejes que guía el mundo. Y para ello, debemos informar a todos ustedes que esta universidad, en la carrera de enfermería y las otras carreras, tiene en primer lugar el privilegio de tener como docentes a destacados profesionales con mucha experiencia en la formación de vuestros estudiantes. Y expresarle realmente el beneplácito de acompañarnos hoy con este contingente de estudiantes que se encuentra en pleno periodo de formación. Queremos expresar que el Colegio de Enfermeros del Perú acoge en sus filas a todos los estudiantes egresados de las diversas universidades, en especial de la de ustedes, que está justamente por egresar su primera promoción, considerando aspectos fundamentales como son la formación de diez mestres académicos en cinco años, porque pensamos que en esa etapa el estudiante madura y verdaderamente se aboca a ser la función fundamental que es servir al ser humano. Sabemos perfectamente bien, a través de las palabras del rector y el decano que me antecedieron, que la formación de ustedes es esmerada. Y nosotros esperamos que verdaderamente todos los estudiantes, cuando sean profesionales, puedan hacer frente a todos los requerimientos sociales a nivel nacional. Sabemos perfectamente bien que existen ejes transversales que de alguna manera fortalecen el trabajo de enfermería. Y nosotros necesitamos hoy en nuestro país verdaderos líderes, de tal manera que durante los cinco años nosotros pensamos que se les va formando para asumir los grandes retos. Y necesitamos realmente gente comprometida, como ya lo han expresado. Gente que no escatime esfuerzos para poder hacer la práctica de enfermería, para poder ejercer libremente la profesión. Entonces decimos que la formación de cada persona, ¿cierto?, nos permite convivir armónicamente. Decimos que nosotros tenemos a la moral que de alguna manera nos indica qué cosa debemos hacer y qué deberíamos hacer. Y tenemos el sustento de la ética que nos ayuda a ver claramente cuáles son los principios, ¿cierto?, subyacentes justamente en el debes hacer y por qué debes hacer tal o cual labor. Entonces nos obliga a reflexionar, nos obliga a pensar, a tomar decisiones y actuar correctamente, actuar haciendo el bien. Sin una formación ética y moral sólida basada en la práctica permanente de virtudes y valores, sería imposible garantizar la calidad de cuidado. Es por ello que hoy debemos hacer un plan de humanización y rescate de la conducta ética basada en la dignidad y en los derechos de la persona humana. Muchas gracias. 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 Vamos a hablar sobre la historia de la enfermería en ese día. Para ello, quiero referirme a las épocas iniciales. Estamos pensando solamente en este siglo que ha pasado, porque un poco más atrás todavía había muchas cosas que eran las épocas iniciales. En ese tiempo, la lucha contra enfermedades como la fiebre, amarilla, la malaria, la tuberculosis, era una cosa de todos los días. Muchas enfermedades infectocortación. Está bien el pasado, nos sirve para ayudarnos, nos sirve para identificarnos, pero cómo nos ayuda a mirar hacia adelante. Busquemos lo mejor para la carrera de enfermería. Y gracias por su atención. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. Paso, paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos verdes. La condición del machismo carnívoro laboral. ¿Qué hace? Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos de libertad y hiencias humanidades. Muchísimo que hacer. Gracias. Gracias.